Bueno, todo, 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 creo que me sobraste. Ay, borradito, ¿nunca has ido al precipicio? Es como un mierdo fallazo. ¿Qué te pasa? ¿También te loco, chamaco? ¿Te vas a asar con esa bufana y ese gorro? Es que sí se dicen todos los esquiadores. ¿Y eso qué? ¿Es que no ves que me estoy preparando para las olimpiadas de infierno? Ay, chamaco. Bueno, bueno, ya me voy. Ya, ven, brazo, quieta. Voy a...